¿Qué tal? Yo soy Saúl Majalca Toco bajo sexto Soy bajo sextero de Noel Torres Ahorita en la actualidad Me ha tocado colaborar En varias producciones y arreglos musicales También con diferentes artistas O agrupaciones Y quiero saludar a toda la gente Que sigue a mi canal DJ Alfonsín Excelente canal y excelente DJ Pues no hay nada que decir, yo creo que ustedes ya saben Y a toda la raza De puro sax VIP También les mando un saludote Y quiero agradecer a mi carnal Alfonsín por el espacio Y les voy a explicar más o menos Qué vamos a estar haciendo Vamos a subir Un cover Un cover Que ahí vamos a ir escogiendo cuáles van a ir siendo Vamos a tratar de subir un cover por semana Este Y espero contar con su apoyo también para músicos O bajo sexteros O gente que quiera empezar en la música O bajo sexteros ya avanzados Que quieran tener Unas ideas diferentes para las canciones Que tocan en sus grupos O Algunos arreglos O ejercicios para agarrar agilidad Digitación acá O sea no sé Para varias cosas Los invito a que pasen a mi canal Ahí les vamos a dejar en la descripción el link Igual me pueden encontrar como Majalca TV O Saúl Majalca Tutoriales Pero el canal se llama Majalca TV Vamos a estar haciendo tutoriales para bajo sexto A mi estilo Vamos a agarrar la canción Que quieren de tutorial Y la voy a tocar como yo la tocaría Y les voy a explicar los arreglos Más o menos Que le estaríamos Haciendo a la canción Es que esperemos Y Y les sirve de algo Nosotros estamos tratando de ayudar A la gente Que está empezando O como les digo A los que ya van avanzados Y que quieren diferentes ideas Para sus canciones Cuando Oh pues que le podría meter aquí A tal canción Pues ahí vamos a estar tratando De ayudar a toda esa gente Esperemos y Y les guste Y nos apoyen Suscríbanse a mi canal Les recuerdo Majalca TV Majalca M A J A L C A T V Y ahí tenemos ya algunos tutoriales O Igual de esta canción Ahorita les vamos a hacer un cover aquí De la canción de Conjunto Río Grande Que se llama Gracias por existir Perdón Gracias por existir De Conjunto Río Grande Si les gusta como la toque Y quieren Saber como van sus arreglos O que es lo que le hicimos Más o menos Comentenme En mis videos en mi canal Majalca TV Suscríbanse Recuerden Les vamos a dejar el link Aquí abajo En la descripción Y Para cualquier pregunta Lo que sea Déjenme sus comentarios Y yo les responderé a todos O están mis redes sociales En Instagram Me hallan Igual como Majalca TV O Majalca Tutoriales Este Pues bueno A lo que venimos Ya sin tanta Sin tanta palabra Vamos a darles a esta canción Esperemos si les guste Y de nuevo A mi compa Dídeo y Alfonso Muchas gracias carnal Por el Por el apoyo Y por el espacio No sé que siempre Hemos estado al pendiente Contigo Les mando un abrazote Y raza Que sigue a mi carnal Y a toda la gente De Puro Sax VIP Les mando un abrazote Y estamos a la orden Majalca TV Recuerden Majalca TV Les dejamos el link En la descripción Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tú eres linda y cariñosa como un ángel Tú eres la mujer perfecta que yo quiero amar Tú has logrado enamorarme con tu risa Tú transformaste mi tristeza y la alegría Me elevaste hasta el cielo con un solo beso Y tú no sabes que este amor es sincero Que nunca haya sentido nada igual Estoy seguro de que eres tú El amor de mi vida Gracias por existir Contigo toda mi vida quiero pasar a tu lado Estoy seguro de que eres tú Un ángel que del cielo Dios me ha mandado Gracias por existir La esperanza de ser feliz nuevamente ha llegado Y el sentimiento de amor nació Con solo un beso de tus labios Y como suena el río mi chiquititita Si te conozco es tu amor sincero Y que no me queda sentido nada igual Estoy seguro de que eres tú Estoy seguro de que eres tú Un amor de mi vida Gracias por existir Gracias por existir La esperanza de ser feliz nuevamente ha llegado Y el sentimiento de amor nació Con solo un beso de tus labios Bueno pues Pues ya no queda mucho que decirles Ahí les dejamos esta rolita de conjunto Río Grande Y recuerden si están interesados en algo de esta canción O de alguna otra canción O quieren tutoriales Este vayan a mi canal Majalca TV Majalca TV En la descripción les dejamos el canal Muchas gracias y puro sax VIP Y saludos a mi canal DJ Alconcin Gracias saludos